Bienvenidos un miércoles más a un nuevo vídeo de este curso de Arcadina para crear nuestras páginas web de fotografía. En este vídeo vamos a ver todo lo que es la configuración de la sección web. Vamos a ver qué podemos hacer, qué opciones nos da. Así que lo primero de todo, accederemos a este iconito o a este de aquí arriba, que es lo mismo, para ir a la sección de la web. Si os acordáis, ya la veíamos en la clase anterior, que podíamos cambiar el diseño desde aquí. Podíamos ver la web tal y como la tenemos ahora mismo publicada. Y luego también podemos hacer una serie de ajustes que van a influir o de cosas que vamos a poder ver desde lo que Arcadina llama la web, para diferenciarlo de lo que es la tienda online o del área de clientes. Entonces, lo primero de todo que podemos ajustar es el menú. El menú es este trozo de web que aparece aquí. Sería el inicio de la galería con sus submenús, por ejemplo, servicios. Cuando pinchamos encima, nos da la opción de ir a bodas, a producto, a books. Todo esto lo podemos personalizar, podemos crear nuevas secciones en nuestro menú. Por ejemplo, voy a decir nueva sección y le damos a guardar. Tenemos aquí, como siempre, las opciones de añadir el SEO. Eso tened en cuenta que es importante para que Google lo detecte y nos posicione mejor. Podríamos incluso añadir una imagen de fondo, bueno, incluso un formulario. Vamos a ir a guardar y vamos otra vez al menú y veis que ahora ya tengo aquí la nueva sección. Entonces, cuando ya tenéis vuestro menú creado, que lo que os recomiendo es que lo diseñéis antes de empezar a crearlo aquí a lo loco, podéis activar y desactivar las distintas secciones del menú si queréis que no aparezcan tantas, ¿vale? Desde mi punto de vista suelen funcionar mejor los menús con 3, 4, 5 opciones como máximo. Entonces, imaginaros, por ejemplo, nos interesa el botón de inicio, por ejemplo, muchas veces lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque haciendo clic sobre el logo, la inmensa mayoría de gente sabe que va a acceder a la página inicial. Con lo cual, yo personalmente el botón de inicio lo quito. Entonces, pinchamos encima, se pone en rojo. Y si ahora actualizamos, veis que ese botón de inicio ya no está y la nueva sección sí que está. Entonces, sería ir a las galerías, seguramente os interesará mantenerla. Una página de acerca de nosotros, acerca de también, los servicios igual también. Las opiniones también, el blog. Pues igual no hace falta tener acceso al blog. El blog nos interesa para atraer a clientes desde Google, por ejemplo. Pero a lo mejor a un cliente no me interesa derivarlo al blog. ¿Para qué? ¿Para que pierda el tiempo? No, me interesa que vaya a contactar conmigo. El área de clientes y la tienda online la desactivaremos porque daremos acceso desde otro lugar. Y luego me interesa tener acceso a la página de contacto y, lógicamente, nueva sección, que es una que acabo de crear ahora, no tiene sentido, tampoco lo crearemos. Entonces, lo pondremos aquí. Entonces, veis que ahora ya queda un menú mucho más sencillo, mucho más limpio y más fácil de visualizar y de acceder. Podéis seguir manteniendo el submenú, ¿vale? Eso, por supuesto. Entonces, ya con esto tendríamos el menú, pues, más o menos configurado. Aquí se trata de que cada uno lo haga a su manera. Si pasamos a la siguiente sección, nos permite crear galerías, ¿vale? Y aquí va a estar un poco la clave de todo lo que vamos a gestionar a nivel fotográfico. Entonces, podríamos ir a crear una nueva galería. Le voy a decir fotos muestra, por ejemplo. Y va a ser una galería de fotos. Veis que podéis crear galería de vídeos, incluso una galería con vuestras fotos directamente del perfil de Instagram. Si seleccionáis Instagram, os pide el usuario de Instagram y automáticamente detecta las fotos. Entonces, voy a ir a subir fotos. Y, bueno, debo seleccionar una categoría superior. Bueno, la galería menú me da lo mismo. Subir fotos. Y ahora voy a seleccionarlas desde mi ordenador. Las tengo en el escritorio. Creo que tenía unas guardadas aquí. Exacto. ¿Vale? Selecciono estas fotos. Abrir. Y veis que ya se van cargando las distintas fotografías. Entonces, publicar la nueva. Bueno, podría revisar la galería. ¿Vale? Y veis que me sale que está sin publicar. Entonces, podría ir a ver cada foto. Podría desactivar alguna. Veis que aquí la puedo desactivar. Me da distintas opciones. Duplicar la imagen. Cambiarla de lugar. ¿Vale? Para cambiar el orden, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tendría la galería creada con sus fotos. Podría ir a elegir otra vez. Veis la superior, lo que me pedía antes. Lo podría cambiar aquí. Elegir la foto de portada de la galería. Cambiarla y demás. Si quisiese ponerle música, también podría. Las marcas de agua. Ahora veremos cómo crearlo. Y otra vez el SEO. Importante. ¿Vale? Bueno, luego ajustes para esta galería. Voy a publicarla para tenerla ya publicada. Y vamos a ver en qué cambia esto. Si yo ahora me voy a galería, en teoría debería aparecer, ¿veis? La galería que acabo de crear. ¿Vale? Si tuviese subcategorías dentro de esta galería. Es decir, que esta fuese la etiqueta porfolios. Y luego tuvieseis varios porfolios. Os aparecerían aquí. ¿Vale? Os aparecería, igual que nos aparece aquí el submenú. Nos aparecerían aquí las subcategorías de las galerías. Entonces, luego en el apartado de consultas. Aquí nos van a ir llegando los correos que nos mandan a través de los formularios. La portada. Ahora, podemos seleccionar si publicarla o no. Voy a crearla. Bueno, voy a publicarla primero de todo. Y voy a añadir los bloques. ¿Vale? Los bloques van a ser los distintos bloques que vamos a tener como presentación en la portada. ¿Vale? Por ejemplo, voy a añadir uno nuevo que sea web. ¿Vale? Y va a ser un bloque que me va a permitir acceder a la página web. Tengo que seleccionar una imagen. ¿Dónde está la imagen? La que sea. ¿Vale? Veis que simplemente la añado. Aceptar. Luego, añadir un nuevo bloque. Que este va a ir a la, por ejemplo, a la tienda online. ¿Vale? Y voy a poner que se llame tienda. Uy, que he salido. Tienda. Y va a ir añadido o va a ir enlazado a la tienda online. La imagen puede ser esta misma. Me da lo mismo. Aceptar. Y luego voy a crear otro bloque. Aquí, nuevo bloque. Que vaya al área de clientes, por ejemplo. Donde lo tengo. Aquí. Área. Clientes. Añadir imagen. Esta misma. Aceptar. Y lo que os recomiendo es que pongáis un bloque. Que vaya a la página de contacto. Que al final es lo que queremos que hagan. Nuestros clientes cuando accedan a nuestra página web. Si alguien ya tiene claro que quiere contactarnos. ¿Vale? No vamos a perder la oportunidad. Entonces yo ya tendría estos bloques creados. Voy a guardarlo. Y esta sería la página de portada. Ahora la tengo activada. Y yo me voy a. Pincho encima de inicio. Y veis que ahora ya tengo. Esta sería la portada de mi web. ¿Vale? Veréis que podemos cambiar el diseño. Y veis que lo tengo los cuatro bloques que he creado. Si accedo a la web. Me voy a la misma página en la que estaba antes. Si vuelvo atrás. Y accedo a la tienda online. Veis que accedo a la tienda online. Que lógicamente no tengo nada que enseñar. Porque no tengo contenido. Pero veis que. Bueno. Pues podría manejarme. De esta forma tendría una página de portada. La cuestión es. Si merece la pena tener una portada. O merece más. Tener directamente la página web. Dirigiéndolos a la tienda online. Y teniendo estos mismos bloques. Tenerlos directamente aquí en el menú. Yo personalmente prefiero tenerlo en el menú. ¿Vale? Porque evitamos que el cliente. O el usuario que acceda a nuestra web. Tenga que dar tantos pasos. Para conseguir llegar al contenido que está buscando. Con lo cual. Yo el tema de lo de la portada. Creo que casi lo desactivaría. ¿Vale? Pero bueno. En el caso de quererlo dejar activado. Podríais elegir el diseño. Veis que nos permite cambiar. Entre varios diseños. Si yo elijo por ejemplo este. ¿Vale? Guardo. Y me voy aquí a la portada. A ver si ya se ha cambiado el diseño. Veis que ahora tengo. Las distintas fotos. Con su diseño. Web. Tienda. Área de clientes. Y contacto. ¿Vale? Los distintos bloques que había creado antes. Puedo elegir cambiar el fondo. De momento tengo un fondo negro. Es este fondo negro. Cambiaría la foto de aquí. Luego en el editor. Podríamos añadir contenido. Ya lo de añadir contenido a la portada. Así que no os lo recomiendo. Y podríais añadir un eslogan. Por ejemplo. Tus mejores fotos. ¿Vale? Le damos a guardar. Nos venimos aquí. Actualizamos. Y veis que aquí me aparece ya. Tus mejores fotos. ¿Vale? Podríamos elegir el tipo de letra y demás. SEO. Otra vez. Importante sobre todo porque es la portada. Vamos a añadirle el título. Por ejemplo. Fotografía de retrato en Barcelona. ¿Vale? O en Mallorca. O en Madrid. O en donde sea. Y luego podríamos incluso añadir un formulario. ¿Vale? Imaginad que queréis añadir un formulario de contacto. Lo guardo. Actualizo. Y ahora justo por debajo de la web. Veis que antes no tenía nada. Y ahora tengo el formulario de contacto. Entonces estos formularios los vamos a poder elegir y crear y cambiar aquí. La presentación. La presentación va a ser la galería que vamos a poner nosotros como una vez que la gente se mete dentro de nuestra web. ¿Vale? Entonces voy a subir fotos a esta galería. Esto sí que va aparte del resto de galerías. Voy a poner las mismas. A aceptar. Y veis que ahora una vez que la gente accede dentro de nuestra web. Bueno voy a. No. No tengo que guardar. Voy a ir a la web. Y veis que ahora ya me aparece esa galería. ¿Vale? Me aparece el texto que viene a nuestra web. El componente. Bueno. Esto es una frase que está por ahí guardada en la configuración. Pero veis que ya tengo las fotos de la galería. Guardadas aquí. ¿Vale? De esta presentación. Entonces pasaríamos al libro de visitas. El libro de visitas son los comentarios que van a ir dejando nuestros clientes. Y que solo pueden escribir ellos. Luego tenemos la sección de noticias. Esto tampoco es que sea muy interesante normalmente. Salvo que queráis dar la noticia. Yo que sé. Pues ahora cuando hubo lo del coronavirus. Poner la noticia de que oye que tenéis cerrado. Que tenéis un horario especial. Algo así. Páginas extra. Ya iremos viendo cómo crearlas. ¿Vale? Ya iremos viendo cómo añadir contenido. La marca de agua también es algo interesante. Vamos a poder crear una nueva marca de agua. Veis que nos aparece aquí. Puede ser una marca de agua de texto. Estudio de fotografía, retrato. Esto lo detecta de la configuración que dejamos el otro día. O podemos elegir una imagen. Por ejemplo subir. Si yo me voy a la imagen del logo. La tengo por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Logos. Pues imagina que quiero este logo. ¿Vale? Entonces me aparecería aquí. Puedo elegir que sea más grande o más pequeño. Y la opacidad. ¿Vale? Puedo colocarlo arriba, abajo. Vamos. Como funciona una marca de agua normalmente. La ventaja es que esto va a aparecer en las galerías. Que nosotros le indiquemos que las fotos tienen que llevar marca de agua. Y lo va a hacer de forma automática. No vamos a tener que añadir una marca de agua cada vez en cada foto. En la Airroom, en Photoshop y demás. Entonces pasamos a los formularios. Y veis que ya tenemos una serie de formularios preestablecidos. Pero podemos crear nuevos formularios aquí. Ya veremos también en otro vídeo. Cómo gestionamos los formularios. Cómo los creamos. Y qué formularios podemos crear. Luego tenemos aquí la página de contacto. Que aquí. Esta va a ser la página a la que van a acceder cuando pinchen sobre contacto. ¿Vale? Aquí es muy interesante, pues lógicamente, no poner que estamos ubicados en Tokio. Sino poner la ubicación exacta. Veis que podemos poner la dirección, la localidad. Bueno. Y podemos elegir lo que queremos mostrar y lo que no. En el mapa, pues podríamos elegir el lugar en el que queremos. Podemos buscar la dirección. ¿Vale? La dirección que hayamos puesto aquí será la que nos va a buscar cuando hagamos clic en buscar dirección. ¿Vale? Entonces, veis que si yo le doy a guardar, ahora seguramente cuando actualice estaré en Kansas. Vamos a ver. Si nos actualiza la página. Veis que ahora estoy en Kansas City. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, había añadido dirección, no me encuentra nada. Iconos del móvil, de SMS, de WhatsApp y demás. También podría añadir el teléfono y aparecería el iconito y demás. ¿Dónde encontrar los iconos? Pues podríamos elegir que aparezcan en la página de contacto solo, en la portada o también en el menú. Veis que donde lo tengo, la página de contacto, por aquí deberían aparecer. No los veo. Igual es porque no están configurados. Pero vamos, aparecerían en las distintas opciones que le demos aquí. Luego, el texto de la web. Podríamos añadir texto para enseñar en esta página de contacto. Y el formulario de contacto, si queremos mostrar el mapa o no, si queremos poner el primer mapa. Dice si hay varias direcciones. Claro, si tenéis varias tiendas, por ejemplo, ¿cuál querríamos enseñar? Luego, desde la página de ajustes, podemos elegir que el menú salga normal. Es decir, la primera letra en mayúscula y las otras en minúscula. ¿Veis? Que si lo guardo y lo actualizo aparece así. Si queremos que todo aparezca en minúsculas o todo en mayúsculas, como estaba antes. Lo podemos cambiar, volvemos a actualizar. Y veis que lo volvemos a tener todo aquí. ¿Vale? Luego, las galerías. Bueno, una serie de opciones que nos ofrece Arcadina. Si queremos, por ejemplo, que la secuencia de las fotos sea normal. Es decir, con el orden que le hayamos dado. O que sea aleatorio. Que cada vez vayan cargando las fotos aleatoriamente. Si queremos que arranque automáticamente o no. Si queremos ver los títulos, los textos. Bueno, una serie de opciones. Que veis que podemos elegir. Y luego, el diseño. Que ya viste. Y bueno, no lo he guardado. El diseño que viste ya en la clase anterior. Que podíamos cambiarlo desde aquí. O directamente desde esta opción. ¿Vale? Sería exactamente la misma opción que nos está dando. Así que bueno, yo creo que con esto ya os hacéis una idea. De las cosas que podemos hacer desde el panel de la web de Arcadina. Luego iremos viendo de cada una de estas opciones que os he dado. Algunos detalles más. Por ejemplo, como crear estas páginas extra. Cómo podemos gestionar los formularios. Que son así como las partes que considero que son más importantes. Y que más conviene que queden claras en un curso como este. Así que bueno, como siempre. Si tenéis cualquier consulta, me la podéis hacer llegar. Acordaros que tenéis ese descuento del 20% en vuestra primera cuota. Si accedéis a Arcadina, os dais de alta desde arcadina.com barra josebarceló. Y bueno, si no tenéis ninguna duda, pues a continuar con las siguientes clases. Que ya sabéis que las tenéis en josebarceló.com o en el canal de YouTube. Venga, vamos a continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!